¿Conoces a alguien que tiene todos los síntomas juntos? Que le duele todo, que tiene estrés, que tiene ansiedad, que tiene depresión, que tiene ataques de pánico. Pues hoy te voy a contar cómo desde la psicología transpersonal podemos ayudar a esa persona. Y te voy a contar el caso particular de una persona que yo atendí. No voy a dar el nombre por respeto a ella y por respeto a su historia, pero voy a contar cómo son los procesos para que tú entiendas que cuando una persona tiene uno de estos síntomas, eso no se soluciona con una pastillita. Y no es que esté en contra de la medicina, la medicina funciona para casos excepcionales, pero para casos cuando la gente dice que va al médico y no tiene nada, es porque el origen no es físico, el origen es mental o es emocional. Mi nombre es Nelson Fernando Usman y de la psicología espiritual hoy te quiero compartir una historia real con un nombre cambiado para que tú entiendas cómo desde la psicología transpersonal podemos encontrar poderosas estrategias para salir de esas situaciones que no nos permiten estar en paz ni ser felices. Y decirle a nuestra vida que a partir de este momento es un antes y un después. Es decir, que utilizando estas estrategias podemos aprender a ser esos seres maravillosos, extraordinarios que merecemos vivir en esa faceta de la vida y que para eso nacimos, para ser felices y disfrutar este breve espacio de la existencia. Así que por favor ponte cómoda, ponte cómodo, dale like, suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos y comenzamos. A propósito, para las personas que me han solicitado cómo tener una sesión conmigo personalizada donde quieren solucionar sus diferentes circunstancias de la vida, aquí abajo de la descripción del video están todos la información pertinente, está el enlace pertinente para que te inscribas desde cualquier lugar del mundo y puedas tener una sesión personalizada, individual, de manera privada conmigo. ¿Y esto para qué lo hago? Primero, como tarea del proceso de vida. Segundo, para entender que eso que tú estás viviendo yo lo pasé 70 veces 7. Yo sé que es pasar por episodios de estrés, de ansiedad, de depresión, de ataques, de pánico. Yo sé que es eso vivirlo desde la niñez. Yo sé que es tener lo que he pasado. Yo sé que es estar cercano a la muerte. Yo sé que es eso. Entonces sé cómo salir de ahí, porque a veces la gente pide una pastillita para un dolor de muela y esto no es una pastillita para un dolor de muela, es solucionar esto en serio. ¿Para qué? Para que el resto de tu vida sea plena, fantástica y feliz. Así que abajo en la descripción están toda la información pertinente de los países donde estés, del país donde estés, la forma de pago, está todo listo para ti. Adicional a eso, te voy a hacer un regalo de por vida, de por vida. Después de las sesiones que tengamos, te voy a dar un regalo poderoso. Para mí es el resumen de una maestría en psicología que yo hice y lo hice en 16 módulos. Ese te lo voy a regalar. Te voy a regalar eso para ti, para que lo tengas de por vida. ¿Para qué? Para que después de las sesiones tú puedas seguir estudiando y reestudiando y reeducando tu cerebro, para que no se vuelvan a activar esos recuerdos, esas situaciones que te producen esos estados de pánico, de ansiedad, de tristeza, de miedo, que no te permiten estar en paz. Y te acuerdes que cuando te encontraste con el San Fernando, encontraste estrategias psicológicas poderosas para ser feliz a partir de ahora. Así que abajo está el enlace, abajo está el enlace, date la oportunidad de conocer esa opción para tu vida, porque la vida de grandeza, de bienestar y de plenitud te está esperando. Así que comenzamos con el siguiente video. Es maravilloso, pero sumamente maravilloso y extraordinario, el mundo de la psicología transpersonal. Ver la vida desde ese aspecto, desde la psicología transpersonal, nos permite entender que no hay problema que sea más grande que nosotros. Que no hay circunstancia que tenga más poder que nuestro ser interior sobre nuestra vida. Entender eso a mí me ha ayudado a comprender mucho la historia de mis pacientes y entender específicamente lo que pasa en su cabeza, lo que pasa en su cuerpo, lo que pasa en su vida, lo que pasa en su diario vivir. Entonces llegan con una historia de dolor, con una historia de angustia, con una historia de esas de miedo, que llegan y me dicen, en el San Fernando, de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, empecé a sentir estos síntomas. Empecé a sentir que no dormía, empecé a sentir cosas raras en mi vida, no me siento bien, no soy feliz, todo me preocupa, todo mi angustia, tengo miedo de todo. Y le pregunto, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues hace seis meses pasó una situación determinada. Recuerda que estoy hablando de un caso particular, específico, más no hay quien, no hay el nombre por respeto a esa persona, por respeto a su historia, porque estén dentro del anonimato y dentro del respeto máximo que mis pacientes ameritan. Entonces le pregunto, ¿qué pasó? Y me dice, no, hace seis meses, un año, pasó una situación determinada. Y me hablan de la situación determinada. Entonces yo le pregunto. Entonces llega y me dice, ¿y eso qué es? Dígame, ¿es ansiedad, es estrés, es desespero, es angustia, es depresión, es ataque de pánico? Y yo le digo, ¿para qué quieres saber el diagnóstico? Porque me dice, no, es que me han dicho que es ansiedad, que es depresión, ¿y eso para qué le sirve a usted? ¿Para qué le sirve saber eso? A mí lo que me interesa saber es, ¿eso cuándo se instauró en su cabeza? ¿Y desde cuándo viene eso trabajando? Cuéntame un poquito antes de decirle el diagnóstico, si es estrés, si es ansiedad, si es depresión, si es ataques de pánico, que eso no es lo importante. Lo importante es cómo te sales de ahí, de esa situación. Cuéntame si pasó algo en tu adolescencia similar a lo que me estás contando. Y llega y dice, oh, en el San Fernando sí. Y cuéntame un poco de tu niñez. Entonces, algo que hayas vivido similar y dice, no, pues es que en mi niñez la situación fue difícil, y empieza su historia. Entonces, yo le la pregunta, ¿qué le hago? Entonces, ¿sabes que no es lo importante lo que está viviendo ahora? Sino que eso es un activador de algo que está grabado en tu inconsciente y que está grabado por años. Y tú me vienes a pedir que te dé una pastillita, que te dé un paliativo, que te diga qué hacer, déme una receta. Cuando esto no es de receta, esto es de qué, de que el cerebro, tu cuerpo, está dando unas señales poderosas que activaste algo. ¿Y cómo se activó? Por lo que viste, por lo que recordaste, por lo que escuchaste, se activó algo que tienes en tu inconsciente. Entonces, la pregunta, ¿será trabajar eso que pasó ahorita, aunque hay que trabajar lo que pasó ahorita, o hay que ir a tu historia y empezar a sanar esa historia? Entonces, mi proceso es ir a la historia y empezar a sanar esa historia, empezar a mirar esos acontecimientos que muy posiblemente pudieron haberse presentado desde la gestación. Y trabajamos desde la gestación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y acéptame decirte esto, no es lo mismo una persona en sano juicio que una persona licorada tener una relación sexual y que haya quedado en embarazo. No es lo mismo un espermatozoide sano que un espermatozoide borracho. Perdóname que te diga eso, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que hayas tenido una gestación bonita, que tu papá y tu mamá te hayan deseado, a que hayas ido por, como dicen, es que por accidente, aunque, como dice la canción, no te equivocaste en la cuenta, porque hay un proceso divino. Y entonces ahí entra la parte espiritual. La parte espiritual a decirte y a recordarnos que no somos cualquier cucaracha, que no somos un ratón cualquiera, que no somos ni siquiera un pajarito, y somos más evolucionados que un pajarito, somos más evolucionados que una abeja, somos más evolucionados que esos animalitos que están haciendo la tarea en el día a día. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí tiene que entrar el proceso de empezar a liberarnos. Empezar a liberarnos, recordar, recordar una cosa fenomenal, que eres un ser espiritual sagrado. Y entonces, dentro de las técnicas que yo utilizo, es pedirle a las personas que tapen sus oídos, que tapen sus oídos y se digan esa frase, yo soy un ser espiritual sagrado, yo soy un ser espiritual sagrado. Fuera de lo que empezamos a investigar, de su historia, de su proceso, de empezar a escribir, de empezar a transformar esa historia, entonces empezamos a utilizar técnicas y ejercicios, empezamos a utilizar técnicas de respiración. Hay muchas técnicas de respiración, muchas técnicas de respiración. ¿Por qué entonces se utiliza la técnica de respiración? Porque es la herramienta poderosa para calmar el síntoma, para calmar la señal de lo que está pasando ahora. Pero además con lo que estamos escribiendo, con lo que estamos transformando, con la historia que estamos desmenuzando paso a paso, vamos entonces a transformar eso que tenemos grabado en el inconsciente y lo pasamos al consciente. Es decir, vamos volviendo esa historia consciente. ¿Para qué? Para quitarle poder a lo que teníamos grabado ahí. Y desde ese poder y desde esa transformación, entonces empezar a pasarla y a transformarla. ¿Y cómo la transformamos? ¿La transformamos a través de qué? De lo que hacemos. Entonces yo siempre le pregunto a mis pacientes, ¿podrías darme un ejemplo? ¿Cómo te comportarías tú? ¿Qué harías tú si ya no tuvieras eso? ¿Te puedes imaginar en tres años, en cuatro años, en cinco años, que ya no tengas nada de esos síntomas? ¿Cómo sería tu vida? Entonces la gente dice, ¡Ay, feliz Nelson! Y cuéntame, ¿qué sería tu vida feliz? No, pues arreglaría mi casa como nunca, me bañaría como nunca, me vestiría como nunca, me sentiría, caminaría como una princesa o caminaría como un príncipe. ¡Ah, ándale! Ya lo sabes desde el inconsciente. Ahora vamos a decirlo desde dónde. Desde el supraconsciente. Entonces, ¿qué tal? Le hacemos caso a una frase al maestro. Si diéramos gracias por aquello, como si ya lo hubiéramos recibido, eso es suyo, dice el maestro. Entonces, ¿mi tarea cuál es? Llevarlo a dónde. A ese episodio, a ese estado de conciencia, ya desde la supraconsciencia, porque lo pasamos al supraconsciente, y quiero que me cuentes un día ya sin esa ansiedad, sin esa chiripiorca. Yo le pongo chiripiorca, para no ponerle nombres raros. Bueno, le han puesto nombres raros con un objetivo. Cuéntame cómo es tu día ya. No, pues Nelson, feliz. Feliz, 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 feliz. ¿Qué harías en ese día feliz? Cantaría. Ah, haría un plato de comida exquisito. ¿Qué más haría? No, caminaría como una princesa por la playa, por la calle. Ah, me sentiría súper bien. Me sentiría ese príncipe azul. Me sentiría extraordinariamente listo. Perfecto. Ya me diste la receta. Ya me diste una idea. Ahora, ¿qué tal si hoy empiezas a hacer eso? Hoy, ¿qué tal si arreglas tu casa como nunca la has arreglado? Como tú dices que arreglarías tu casa. ¿Qué tal si hoy te vistes como nunca te habías vestido y caminas como esa princesa con esa alegría, con esa fortaleza, con esas ganas de vivir? ¿Y qué tal si lo empiezas a aplicar y hacemos caso al maestro? Porque, ¿cómo? ¿Qué sientes cuando estás en esa chiripiorca? No, pues agacho la cabeza y me pongo a llorar. Ah, esa es una emoción. Esa es una emoción. Ahora, ¿una emoción de qué? De tristeza. Una emoción de que estás agachando la cabeza y que agachando la cabeza presionas tiroides y que la cabeza que pesa entre 7 a 12 libras, cuando la agacha se convierte en peso de 50 libras, entonces afecta la tiroides y la tiroides empieza a pedir alarmas y empieza a pedir ayuda de las otras, de los otros glándulos en el sistema endocrino y se afecta todo tu sistema. Por eso es que eso se afecta en lo físico, se afecta en lo mental, se afecta en lo emocional y se afecta en esa relación de vida que tienes contigo misma, contigo mismo. Entonces, te traigo al presente y entonces eso que pasamos del futuro lo traemos al presente y en lugar de agachar la cabeza elevamos nuestra cabeza y empezamos a decir gracias. Gracias porque hoy soy capaz de darle orden a mi cerebro que estoy sana, que soy libre, que soy plena, que soy capaz de dominar esa circunstancia porque ya el médico me dijo que no tenía nada, que eso era ansiedad, que eso era depresión, que eso era ataques de pánico. Entonces empiezo a entender que empiezo a soltar otra sustancia en lugar de soltar cortisol empiezo a soltar dopamina y empezamos a hacer procesos tan sencillos como ya te dije técnicas de respiración. Y para el tema del insomnio, para el tema del insomnio tengo un ejercicio muy poderoso. Siempre le pregunto a la persona ¿qué haces en la noche? No, pues yo me pongo tres, cuatro horas en la tableta o en el computador. Esas tres horas o cuatro horas que te pones en el computador ¿qué tal si la pones y me consigues una vela? Y apagas la luz y pones la vela encendida, pones la vela encendida y miras esa vela durante esas cuatro horas, ojalá fueran cuatro horas, yo le pido solamente diez minutos con la luz apagada y la luz encendida de la vela y vas diciendo yo soy un ser espiritual sagrado, yo soy un ser espiritual sagrado y soy capaz de dominar esta circunstancia, soy capaz de dominar esta circunstancia. Y así empezamos a dominar esto y a dominar esto. Segundo, le pregunto ¿cómo comes? ¿Cuál es tu comida? ¿Cómo comes? Y lo primero que le recomiendo a la gente es venga, vamos a cambiar esos hábitos que no te sirven de nada, hábitos de comer carbohidratos, de comer, de comer papa, de comer arroz, de comer, esas cosas las vamos a quitar. ¿Por qué? Porque eso no te sirve para nada, porque eso acelera y estresa mucho tu cuerpo. Y así paulatinamente, sesión tras sesión, cuando vamos escribiendo, transformando, escribiendo, transformando, escribiendo, transformando, haciendo ejercicios de respiración, el tema del insomnio de la vela, empezar a que te desconectes de esas luces blancas en la noche y empiezas a decirle a la vida que tú te mereces. Esa es la historia de una de mis pacientes, que vino con todas esas ciripiorkas juntas y que hoy anda por la vida, que le tenía un pánico total, un pánico total, a montar en avión y viaja por el mundo libre de esos episodios de angustias existenciales. ¿Conoces a alguien que quisiera pasar por esas etapas, por ese proceso de liberación? ¿Conoces a alguien que quiera realmente en serio hacer eso? ¿Utilizamos alguna pastilla? No, porque el médico ya le había dicho eso no es físico, es mental o es emocional. Y tenemos que empezar entonces a entender lo que piensas, lo que dices, lo que comes y lo que sientes y lo que haces y cómo modificamos esas pequeñas cosas en la vida para que esas personas que realmente quieran salir adelante son felices y libres a partir de ese momento que se encuentran conmigo a través de las sesiones. ¿Por qué la mayoría de la gente no quiere hacer esto? ¿Sabes por qué? Porque hay una parte en el cerebro que le dice no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a la queja, está acostumbrada a la lamentación, está acostumbrada a inspirar lástima y perdóname que te diga así porque yo me prometí decirle la verdad. Entonces imagínate que esa persona dice ¿y qué tal si me alivio? ¿y qué tal si me alivio? ¿A quién le voy a inspirar lástima? ¿A quién le voy a pedir qué? ¿A quién? ¿A quién? A nadie porque no vas a depender de los demás para ser feliz. Vas a ser libre porque a eso viniste. Y entonces me ayudas a entender y esa es una de las explicaciones hermosas que hay en el manual y entre las sesiones que yo le explico a mis pacientes que acuerdan del pasaje del maestro que estaba en la barca y iban los pescadores en esa barca y el mar embravecido y ellos asustadísimos porque se iban a ahogar maestro, maestro y él estaba roncando estaba durmiendo y lo despertaron y él levantó la mano y calmó y calmó la tormenta. La pregunta es ¿dónde está Dios? Ese es parte del proceso que yo hago con mis pacientes ¿dónde está Dios? La mayoría creen que está arriba en el cielo también está en el cielo pero también está dentro de ti entonces dentro del proceso que hacemos en las sesiones que tienen conmigo desde la psicología transpersonal uniendo la neurociencia y uniendo la psicología espiritual es empezar como dicen los muchachos de ahora el lenguaje de ahora activar el espíritu de Dios que habita en ti entonces si tú estás dispuesta y dispuesto a eso escríbeme aquí que conoces a alguien que está en serio y que quiere salir de ahí así como esta paciente que viaja por el mundo libre de sus miedos imagínate miedo a montar en avión y hoy viaja por el mundo libre libre de esas siripiorcas de la vida si te interesa este tema por favor compártelo comparte este vídeo con las personas que tú consideres que lo necesitan y para mí un honor inmenso estar contigo y nos vemos el próximo vídeo muchas gracias